Al pie de un albácter china me puse a considerar Que gracia me dio mi Dios que no supiera rogar No ruego con mi cariño ni pago por tu amistad A mi no me dan cuidado, al cabo en el mundo hay más Pensabas que no iba a hallar amor como el que perdí Tan a mi gusto lo hallé que ni me acuerdo de ti Si te he visto no sé en dónde, no sé si te conocí Si te he visto no sé en dónde, no me habré fijado en ti Soy como el agua del río, todo se me va a correr Con ninguna vivo en grido, nada se me hace perder Si tienes nuevos amores, yo tengo nuevo querer Así como me pagaste, te voy a corresponder Pensabas que no iba a hallar amor como el que perdí Tan a mi gusto lo hallé que ni me acuerdo de ti Si te he visto no sé en dónde, no sé si te conocí Si te he visto no sé en dónde, no me habré fijado en ti Si te he visto no sé en dónde, no sé en qué Si te he visto no sé en dónde, no sé en dónde, no sé si te ha visto no sé en qué